Demos de 5 cosas que no sabía sobre Géminis Bueno, la verdad es que es muy probable que las sepas porque son Géminis Todos estamos informados sobre ellos Y voy a quedarte hasta el final y las descubres Géminis junto a Scorpio son los mejores stalkeadores No se les pasa nada Lo cual me lleva a un punto muy importante Siempre saben los chismes, ¿cómo? No sé Pero ellos siempre saben los chismes de todos los lugares en donde están De verdad, no sé cómo lo hacen Géminis es un signo que está regido por Mercurio Eso hace que las personas de Géminis sean absurdamente inteligentes Pensan rápido Lo cual me lleva a lo siguiente Y es que esto no lo sabe mucha gente Pero la gente de Géminis tiene mucha facilidad para los idiomas Pueden hablar dos o tres idiomas muy fluidamente Que les encanta comunicar si necesitan el chisme para vivir Por lo general, las personas más importantes en la vida de Géminis Son los hermanos, los primos y también tienen mucha facilidad para ser amigos Y bueno, si te gustó esto y quieres aprender más no solo de Géminis Sino de todos los signos Sígueme e inscríbete a mi curso ¡Géminis! ¡Géminis!